El Rey Shakir ¡Ah! ¡No puedo pasar! ¡Es a nivel! ¡Ahí viene el jefe! Hola. Oigan, chicos. Un pasajero del trencito ha hecho un desastre por todo el lugar. Tú, toma un trapeador y un balde del almacén y límpialo. Estoy muy ocupado, jefe. ¡Tarif! Entonces ve tú. ¡Rápido! ¡Ah! ¡Está bien! Este lugar es muy polvoriento. ¿Dónde está el balde? ¿Qué se hace esto? ¡Auch! ¡Mi cabeza! ¿Eh? ¿Qué es esto? Parece una caja muy antigua. Me pregunto qué habrá dentro. La última vez que dije esto, terminé en la sala de urgencias del hospital. ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Mis ojos! ¡Santos cielos! ¿Pero qué clase de luz es esta? ¿Eh? ¿Estos? ¿Estos son boletos dorados? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué es lo que dice la caja? Quien los use se enfrentará a las consecuencias. ¡Ari! ¡Tarif! ¿Dónde estás? ¡Trae ese balde! ¡Un segundo! ¡Ya voy, jefe! ¡El parque de diversiones es tan genial! ¡Estoy emocionado! ¡El carrusel es increíble! ¡Iré y me montaré enseguida! ¡Los autos chocones son veloces! ¡Aceleraré sin parar! ¡Si la casa del terror da miedo, me borderé las uñas! ¡Probaré todas las atracciones hasta que cierre el parque de diversiones! ¡Oh, sí! ¡Estoy tan feliz, Ramsey! ¡Vamos al parque de diversiones! ¡Ustedes son adultos! ¿Qué les ocurre? Querida, es muy raro y tonto que los adultos vayan solos al parque de diversiones. Podemos ir gracias a ustedes. Por eso estamos tan felices. ¡Ya estamos aquí! Ahora, para mostrar nuestra lealtad al parque de diversiones, todos hagan la pose del parque de diversiones. ¡Sí! La pose del parque de diversiones es muy importante. ¡Wow! ¡Ahh! ¡Realmente están todos locos! ¡Muy bien, chicos! ¡Ahora a divertirnos! ¡Viva! ¡A divertirnos! ¡Ja ja ja! ¡Qué atracciones de boletos! ¡Qué atracciones de boletos! ¡Por favor, nos potrzebren! Oigan, cálmense. Hay suficientes boletos para todos. Oh, esperen. No hay talonarios. Lo siento. Ya se acabaron. Olvídate del talonario. Danos boletos ahora. ¿Y qué es un talonario? ¡Boletos! ¡Boletos! ¡Usted también, señor! ¡Boletos! ¡Boletos! Si no nos das boletos enseguida, ¡me comeré el bigote! ¿Qué debo hacer? ¡Ya no quedan más boletos! Esperen. ¡Ajá, boletos! Parece que quedan un par de boletos. ¡Ajá, boletos! ¡Ajá, boletos! ¡Ajá, boletos! ¡Oigan! Solo quedan cuatro boletos. Tienen que conformarse con ellos por ahora. Cuando tengan los boletos nuevos, pueden venir a buscarlos. ¡Ah! Ni siquiera me escucharon. ¡Boletos! ¡Lleven sus paletos! ¡Algodón de azúcar! ¡Lleve su algodón de azúcar! ¡Vaya, mira cómo se rafan! ¡Calpea con fuerza! ¡Excelente, boletos! ¡Qué bueno! ¡Vayamos a ese primero! ¡No! ¡A eso primero! ¡Pero yo quiero ese! ¡Por favor, primero a este! ¡Bien! ¡Vamos, chicos! ¡Hay que calmarnos! ¡Todo el mundo irá al juego que desee! ¡Y nos encontraremos aquí cuando se acabe nuestro boleto! ¿De acuerdo? ¡Me voy, entonces! ¡Yo también me voy! ¡Eh, entonces yo también me iré! ¡Yo te elijo, Rueda de la Fortuna! ¡Aquí está mi boleto! ¡Casa del terror! ¡Ja! ¡No tengo ni el más mínimo miedo! ¡Aquí está mi boleto! ¿Por qué se llama carrusel? ¡Sabemos que da vueltas! ¡Pero dónde están los carruajes! ¡Necesitamos investigar esto! ¡Aquí está mi boleto! ¡Ah, Hawkins chocando! ¡Este es mi sonido favorito! ¡Tome, aquí está mi boleto! ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Nos detuvimos? ¡Oye! ¡Operador! ¿Operador? ¡Me refiero al chico que maneja el juego! Yo tampoco sé qué pasó. Todo parece normal, pero no funciona. ¡Estamos fritos! Viejo, ¿estás bien? Puedes bajarte si quieres. Te detuviste abajo. ¡Oh, cierto! Tienes razón. Mejor me bajo. ¡Oh, qué miedo tengo! ¡Alguien llame a mi mami! ¡Oh, no! ¡Oh, no sé si es que ya crecí o si es que en realidad esta casa del terror no da miedo! ¿Qué está sucediendo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué sucede, Shaquille? ¡Ah! ¡Por favor, ya déjeme en paz, jovencito! ¡Déjeme! ¡Lo siento, señora! ¡Usted será mi víctima! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Prepárese para el impacto! ¡Ah! ¿Qué sucede? ¡Ah! ¡No puedo controlarlo! ¡Ah! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡No, no, 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 no! ¡Tengan cuidado! ¡Ese hombre está loco! Busqué por todas partes durante horas, pero no pude ver los carruajes. ¡Me siento estafado! ¡Cielos, qué sucede! ¡Algo le pasa a mi caballo! ¡Está bien! ¡Calma, cariño! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No puedo parar! ¡Neyate, ayúdame! ¡No puedo, Ramsey! ¡Mi caballo se volvió loco! ¡Cálmate, cariño! ¡Oh, santo cielo! ¡Hola, Ramsey! ¿Me llevas a dar un paseo traviesillo? ¡Neyate, esta cosa se volvió loca! ¡Nado funciona! ¡Está actuando por sí solo! ¡Igual que mi caballo, Ramsey! ¿Qué está pasando aquí? ¡Me pregunto cómo estarán los chicos! ¡Oh, vaya un waffle! ¡Eres todo un caballero, Ramsey! ¡Tomaré un bocado! ¿Sigues jugando este juego? ¿Eh? ¡Espera un momento! ¿Dónde están los boletos dorados? ¡Los boletos los vendí! ¿Qué? ¿Los vendiste? ¡No estaban destinados a ser vendidos! ¡Ahí lo decía! ¡Quién los use se enfrentará a las consecuencias! ¿No viste eso? ¿Qué está pasando aquí? ¡Alguien explíqueme todo esto ahora! ¿A qué se refiere, jefe? ¡A eso me refiero! ¡A eso me refiero! ¡A mí también! ¡Estamos atrasados! ¡Miguelos! 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 ¡Ayúdenme! ¡Papá! ¡A mí también! ¡Sálvenme! ¡Estas criaturas de cartón cobraron vida! ¡Déjenme ir! ¡Oh, no! ¿Qué hice? Seguro todo está pasando por culpa de esos boletos. ¿Dónde rayos estarán? ¿Dónde están? ¡Camión de comida! ¡Camión de comida! ¡Viva! ¿Pero por qué celebras, Neyat, y nos vamos a estrellar? ¡Ah! ¡A mí soy! ¡Todo es tu culpa, Ramsey! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Estúpido Ramsey! ¡Neyati, abre los ojos! ¡Hoy estamos vivos! ¿Acabas de llamarme estúpido? No, oíste mal. Te llamé estrúmpido. ¿Dijiste estrúmpido? ¿Qué significa? ¡Eres estupendo! ¡Ey! ¡Oigan, oigan! ¡Dejen de discutir! ¡Sé cómo podemos salvar a sus hijos, señor! ¡Vengan rápido! ¿Qué? ¿De verdad? ¡Vamos, Neyati! La única forma de detener toda esta locura es encontrar el boleto dorado que cada uno obtuvo. ¡Rápido! ¡Busquen en las cajas! ¿Dónde estarán? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Vamos! ¡Lo encontré! ¡Muy bien! ¡Ahora, destruyalo! ¡Bien! ¡No se mueve! ¡No la muestra! ¡Estamos salvados! ¡Ahora! ¡Gracias, papá! ¡Eres increíble! ¡Necesitamos encontrar al otro! ¡Vamos! ¡Yo romperé la siguiente! ¡Ahí voy! ¡Lo tengo! ¡Estoy salvado! ¡Hurra! ¡Y este es el último! ¡Regresé, cariño! ¡No vuelvas a hacerme eso nunca más! ¿De acuerdo? ¿Qué están haciendo? ¡De nada! ¡No era necesario! ¡Bien hecho, Arif! ¡Estoy orgulloso de ti! ¡Deja de andar jugando, Levent! ¡Ve y limpia el lugar! ¡Pero... pero... ¡Muy bien, chicos! ¿Qué tal si damos una vuelta en el trencito? ¿Ir al tren? ¡En verdad no lo sé! ¡No me llamo! ¡Pero no me llamo en eso! ¡Yo pago los boletos! ¡Pero qué! ¡Vamos! ¡Es el mejor, Levent! ¡Esta es la definición más clara de estupidez! ¡Yujú! Shakir, ¿ya has jugado este juego? No, ¿cómo se llama? Horrible Hospital 2 Ah, yo, yo mejor paso, gracias ¿Por qué? ¿Acaso tienes miedo? No, claro que no, no le tengo miedo a nada ¡Ah! ¡El vecino loco Cunet! Rápido, cambiemos de acera ¿Por qué le tienes tanto miedo a tu vecino, Shakir? Porque es un hombre muy cascarrabias A nadie le agrada su actitud Es muy grosero y siempre está metido en los asuntos de los demás Vamos, escóndanse rápido, chicos Esperemos a que pase Estamos salvados Casi se fija en nosotros ¿Qué rayos están haciendo ustedes, mocosos? ¿Qué pasó? Ayuda ¿Por qué estás en pantalones cortos? ¿Por qué no le has cambiado el pañal a este pequeño? Retrocede, amigo No puedes estacionar aquí Viene una entrega Y lava este auto Está cubierto de lodo Ey, tú Estás haciendo mucho ruido Pero tengo los audífonos puestos Dije que apagaras la música ¡Oh, Dios mío! ¡Tenemos que oír! ¡No matan en esa estrella! ¡Escóndanse! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! ¡Vamos! Ahora, ¿con quién me voy a meter? ¡Tú! ¡Auch! ¡Auch! ¡Apágalo! ¡Apágalo, Neyati! ¡Ya no puedo jugar este juego! ¿Me oíste? ¡Neyati! ¿Estás bien? Oh, quedó en shock ¡Neyati! El número neyatillense que usted llamó está fuera de servicio Está bien, Neyati Es solo un juego, espera Te ayudaré a volver a la normalidad Oh, tampoco funcionó Shakir, hijo, ven aquí Debemos ayudar a Neyati No puedo, papá Ahora mismo estoy vigilando al anciano extraño de la otra calle ¿Por qué lo estás vigilando, hijo? Papá, creo que ese hombre esconde un misterio No seas tonto, hijo ¿Crees que esto es un videojuego? Entonces, ¿por qué juzga a la gente y hace cosas horribles? Te lo digo, es muy misterioso Oye, hijo, calma Es solo un típico anciano Algunas personas se vuelven malhumoradas cuando envejecen Solo olvídalo No, papá Hay algo raro en él En serio, te lo aseguro Sí, sí, por supuesto que lo hay ¿Puedo dormir con ustedes esta noche? Oh, cielos Papá, ¿por qué no me crees? Te digo que un fantasma me saludó desde su casa Sí, sí Definitivamente pasó Oigan, vuelemos nuestras cometas antes de que el viento se vaya ¿Les gusta mi nueva cometa? La hice con galletas La vuelo y la como al mismo tiempo Mi cometa se llama el Gran Belligi Lleva el nombre del primer diseñador de aviones de Turquía Oh, aquí está el viento Sostengan sus cometas ¡Sakir! ¿De casualidad viste a qué casa entró tu cometa? No ¿A cuál entró? Entró directo a la casa del fantasma ¿Qué? ¿Están bromeando? No podemos ir y pedirle que la devuelva ¿Qué vamos a hacer? Miren, se está yendo Sin el vecino malhumorado dentro de su casa Podemos entrar y buscar la cometa nosotros mismos ¿Qué haremos con el fantasma que vive allí? Hijo, tranquilo, no existen los fantasmas Debes haberlo soñado Vamos, busquemos tu cometa antes de que regrese el viejo ¿Puedo ser su vigía? Por el muy económico precio de un rico waffle Vamos todos, métanse en estas cajas rápido Nuestra operación va a comenzar ¿Por qué me dieron la caja del refrigerador? Disculpe, señor Tanju ¿De casualidad no tiene una caja de robot súper genial? Déjame consultar con el almacén ¡Chengis! No seas tonto ¿De qué hablas? Tanju, cruza la calle Date prisa Vigila todo muy bien Mientras nosotros buscamos la cometa ¡Vamos! ¡Salté! ¡Ahí voy! ¿Esto es una broma? Le dije innumerables veces que no pusiera su basura de esta manera Polat, dame una mano Devolvamos esto a su casa ¡No! Eso es más que suficiente ¡Vámonos! Este lugar da miedo Es tenebroso como mi armario Vamos, encontremos la cometa y salgamos de aquí ¡Vamos! ¡Andando! ¡Shh! ¡Ah, silencio! Por un de... ¿Qué rayos está haciendo ese ruido? ¿Qué, qué pasa? Tengo hambre Miren todos estos premios Ajá Encontré la cometa Muy bien, la tengo Ya podemos irnos ¿Pero qué? ¡Oh, rayos! Las ventanas tienen barrotes Inclusos detectados Protocolo de defensa especial iniciado ¡Hurra! ¿Nos darán profiteroles? ¿Escucharon? ¡Tanju! ¡Tanju! ¿Qué sucede? Caray, están en problemas Chicos ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Código rojo! ¡Viene el anciano! ¡Código rojo! ¡Sálgan de la casa ahora! ¡Escuchen! ¡No puedo ver nada! ¡Dónde está la puerta! ¡Dónde! ¡Dónde! ¡Yatty! ¡Cállate! Bien, de acuerdo. Se ha ido. Salgamos de la casa ahora. ¡Vamos! ¿Qué sucedió? Estemos encarcelados de nuevo. Oye, Neyatty, el gas de la risa ya se disipó. ¿Por qué te ríes? ¡No lo sé! Creo que ellos pensaron que yo era uno de esos viejos normales. ¡Ja, ja, ja! Metín, acércate para que atendamos a estos invitados traviesos. Ustedes están acabados. ¡Oh, no! ¡Se ríe mientras se sujeta la barriga! ¡Eso es malvado! ¡Ayuda! ¿Ah? ¿Qué? El famoso comediante hizo reír a carcajadas a todo Estambul. ¿Comediante? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Acaso ya terminaron de llorar? Así es, señor comediante. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Papá, mira esto de acá. Yo iré a saludar a nuestro amigo Metín. ¿Ah? ¿Qué cosa? Hola, señor Metín. ¿Qué? ¿Me estrechará la mano? Pero... ¿Yo? Este... ¿Famoso comediante? ¿Entonces no hay nada que temer aquí? Tal como lo lees. Esto es solo una marioneta, papá. ¡Mira! Me tomaré una selfie con ella. ¡Queso! Entonces, señor, ¿por qué nos asustó? Mi corazón todavía está acelerado. Oh, y lo siento. Mi corazón está aquí, ¿verdad? Lo hemos descubierto, bromista Kunet. Así que... Solía ser un comediante famoso. Mmm. Deberíamos decírselo a todos para que nadie más te tenga miedo. Lo siento. Lo siento mucho. Yo tampoco quería este estilo de vida. Pero estoy tan solo. Estoy tan viejo que ya perdí a todos mis amigos. Al igual que perdí toda mi fama. La verdad, nadie pasa tiempo conmigo. Y trato de divertirme fingiendo que en verdad soy una persona enojada y malhumorada. Pero la verdad, no. No soy así. Ah, ¿ya lo entienden? Bueno... ¡Santo cielo! ¿Cómo íbamos a saberlo? Ay, lo siento. Se suponía que iba a llorar. No sabíamos que se sentía así. ¿Verdad, papá? Así es, hijo. Tienes alma de niño como la de nosotros. Y usted era un gran comediante. Eso es muy genial. De hecho, puede pasar el rato con nosotros a partir de ahora. ¡Hurra! Así que, ¿qué dices si vamos todos a volar cometas? Eso sería genial. Me encantaría eso. Bienvenido a bordo, señor Kunet. Le conseguiremos una cometa. Realmente genial. ¡Córral! 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 ¿Viste cómo corrieron? Son unos cobardes. Es decir, ¿qué tiene esto de aterrador? ¡Es real! ¡Ay, chicos, espérenme!